Con el fin de promover el no uso de vehículos y disminuir las emisiones de gases, la Oficina de Ambiente de la Municipalidad de Pérez Celedón está trabajando en un proyecto para que los amantes del uso de las bicicletas tengan donde dejar sin miedo a que se las roben. Se trata de bicicleteros que serán ubicados en cuatro diferentes puntos, cada uno con capacidad para unas seis bicicletas. Esos estarían ubicados en el Complejo Cultural, Finca Municipal, Polideportivo y Mercado. Bueno, los parqueos de bicicletas vamos a colocar en la finca municipal uno, en el Complejo otro, vamos a ver si colocamos en algún otro, tenemos cuatro bicicleteros ya listos para colocar en la ciudad. ¿Cuál es la idea? Reducir las emisiones, que si yo tengo mi bicicleta y soy estudiante y voy a venir a la biblioteca, entonces sé que aquí en la biblioteca o en el Complejo se va a venir, va a haber un pequeño parqueo donde puede con su cadenita amarrar la bicicleta, entonces nos ahorramos por venir de pie o por venir en un vehículo, ¿verdad? Igual si voy a visitar la finca municipal, allá puede ir sin bicicleta, tranquilo, así hace un poquito de ejercicio, ¿verdad? Y colaboramos con el ambiente. Entonces, en la finca municipal no se permite el ingreso de bicicletas del portón hacia adentro, porque es área de reserva, pero sí en la parte administrativa va a haber un parqueo para ahí. Esa iniciativa se hace con el fin de que las personas puedan dejar sus bicicletas con candado, sin temor a que alguien las curte. En el complejo y la finca todavía no estamos muy indefinidos en el polideportivo del otro y en el mercado otro. Son pequeños para iniciar, ¿verdad? Pero son cuatro áreas municipales que vamos a empezar colocando esos pequeños bicicleteros para que la gente sepa que puede llegar, poner su bicicleta, amarrarla bien con una cadena y irse a hacer sus compras o disfrutar de una actividad de cultura o de la biblioteca. ¿Para cuándo esperan esto? Ya los estamos haciendo, ya están pintados, solamente es colocarlos, la otra semana ya los colocamos. ¿Ya en estos días entonces? Sí, la otra semana. La intención es promover el uso de este tipo de transportes para generar una cultura. Buscamos que, tener esa seguridad que si yo vengo aquí, puedo venir, bueno, como usted le dice, hacer ejercicio, pero que puedo venir en mi bicicleta, que la amarre y que no me la van a robar, ¿verdad? Esa es la idea, tratar en lo posible de cuidar el ambiente. Es cultura lo que tenemos que cambiar y tenemos cualquier cantidad de vehículos, cualquier cantidad de contaminación por emisiones, ¿verdad? Eso es parte de los cambios en los que se trabaja. Ya estamos a nivel de la municipalidad, tenemos que hacer muchos cambios, aceras para bicicletas, perdón, cabriles para bicicletas, mejorar las aceras, tratar en todo lo posible de que el ciudadano se sienta, que hay un cambio ambiental, pero que ese cambio ambiental también lo va a beneficiar a él, ¿verdad? ¿Capacidad para cuántas bicis tienes? Creo que son cada uno para seis, seis bicicletas. ¿Y acá dónde se va a instalar? Al frente, ahí. ¿A qué frente? Sí, vamos, ahí al frentecito. Cuando ya están instalados, vamos a decir, son pequeñitos, pero también las bicicletas no son vehículos muy grandes, ¿verdad? Y la idea tampoco no es poner un parqueo de bicicletas que vaya a entorpecer el caminar de la gente, sino que no va a haber ningún problema como se va a colocar. Con ello buscan que el ciudadano se sume a esos cambios para contribuir con el medio ambiente.